Ramón Vázquez López, quien fungiera como el director jurídico de Guadalupe, será el nuevo secretario de gobierno del ayuntamiento. El nombramiento lo recibió en la pasada sesión ordinaria de Cabildo. Sí, yo siempre he dicho y a donde he llegado, que en toda administración pública hay que tener trabajo de equipo. El trabajo de equipo hace todo, aquí no hay que llegar a crear particularidades. A fin de cuentas es una institución. Aquí nosotros, yo estoy convencido de que un buen trabajo depende de todas las personas que están inmersas en un área, como es el caso de la Secretaría de Gobierno Municipal. Aquí yo únicamente lo que voy a solicitar a todo el personal que está adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal es que con ese compromiso que se ha visto a lo largo de la administración, sigamos trabajando. No, no. Pudiera haber algún grupo de gente que sea simpatizante de alguna persona en particular, pero a fin de cuentas somos el equipo de una institución, de un municipio, y yo es lo que espero encontrar. Yo más que llegar a imponer va a ser a recibir propuestas y bueno, claro que va a cambiar la forma de trabajo en algunos aspectos, pero siempre en el entendido de que si vamos a hacer algún tipo de cambio va a ser en beneficio de la institución, no por cuestiones personales. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.